...de México y Latinoamérica en su 20 aniversario, así como también se realizó un artículo sobre ella en esta misma edición. Tercer lugar de la carrera Tenerik Blue Trade en las Islas Canarias, donde corrió más de 6 kilómetros. En el ultramaratón, Tenerik Blue Trade, celebrado en España, destacó entre los 2.400 corredores a lograr el tercer lugar de su categoría. Ha ganado, en cinco ocasiones diferentes, el ultramaratón de Huachochi. Participó en el ultramaratón World Group 2022, que se inventó en Sacramento, California, obteniendo el segundo lugar. Participó en Rat Tour de Urgobondo, España, donde obtuvo el tercer lugar. En el mes de junio del presente año, fue invitada por parte de la UNESCO, ubicada en Acervanyaz. Así como también la plataforma Netflix, realizó un documental sobre ella. Les presentamos a la ultracorredora de los pies ligeros, Lorena Ramírez Nauweachi. ¡Gracias! 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 A continuación, se abre la sesión de preguntas. Sabíamos que Calvillo tenía ciertas características, que si bien aquí los compañeros ya, dentro de sus fobis, lo hacían de manera personal, ellos visualizaban la posibilidad justamente de promover un evento de gran calidad, de un impacto importante, porque si bien lo hacían otros estados, porque el estado de Aguascalientes no aprovechaba esas potencialidades, y bueno, agradezco mucho que quieran tanto y que muevan tanto a Calvillo, muchísimas gracias. Y bueno, pues repetimos la dosis, después de que vivimos una muy buena experiencia en el 2022 de su primera edición, pues este próximo 23 de septiembre, prácticamente ya unos días, un paso de entrar en septiembre, y poder vivir esta experiencia, porque si bien lo que buscamos nosotros es una experiencia, por el momento todavía no de competencia, pero sí de apreciación y disfrute, sabemos que Calvillo cuenta con varios escenarios importantes, naturales, y bueno, en que la gente pueda tener este acercamiento, además, en esta época del año precisamente, que comienza a favorecernos las lluvias, pues creo que va a ser, sin duda, una vivencia y una experiencia bastante significativa para todos los colectores. Entonces, compartirles que desde la Administración Municipal de Calvillo, pues vamos a seguir buscando aprovechar de alguna manera eficiente todo ese potencial que existe en el municipio, y creemos sin duda que el hacerlo de alguna manera sustentable, como no es esta carrera, sin duda es un muy buen medio, entonces, pues invitarlos a todos, estamos con muchas expectativas, tenemos muchas sorpresas, les tenemos una muy muy buena sorpresa, que sé que eso va a ser, que incrementen las inscripciones, hasta ahorita llevamos cerca de los 200 corredores, estamos esperando obviamente que suba, y sé que después de que termine la conferencia, se van a mover bastante significativamente las inscripciones, porque tenemos, pues, un muy buen nivel, y tenemos varios invitados, pero tenemos una invitada en especial, que estamos muy contentos de que se haya sumado a nuestra carrera, y bueno, pues decirles que nosotros desde el municipio estamos proyectando, está recibiendo alrededor de 1.000 a 1.200 personas por este evento en sí, lo cual, sin duda, pues lleva a una derrama económica de alrededor de un millón y medio de pesos, que creo que, pues, bastante bueno para todo nuestro municipio de Calvillo, ¿no? Y, pues, ya no me quiero extender, porque los detalles en sí los tienen aquí mis compañeros. Los de venta acá en Aguascalientes, en la tienda vertical travel store, y en Cerro Ojetero. El costo de la inscripción para la carrera es de, para las distancias de 2, 3 y 22 kilómetros, es de 600 pesos, y el costo para la de 42 y 62 es de 1.000 pesos. Este costo les da derecho a todos los alrededores, de tener un número de participantes, este ha integrado un chip para la medición digital para el programa de eje electrónico, la playera conmemorativa del evento, abastos líquidos y sólidos durante el recorrido o en ruta, y la playera conmemorativa a término de la ruta. El lugar del entreno de los kits, igual que el año pasado, será el día viernes 22 de septiembre, directamente en el kiosco del municipio de Calvillo, en un horario desde las 12 de la tarde hasta las 8 de la noche, esto atendiendo a que tenemos corredores en el red nacional ya inscritos, que vienen a participar, que vienen a conocer a Más Calientes, que vienen a conocer Calvillo, y sobre todo la Sierra de Lorena. Tenemos prevenciones para todos los corredores absolutos, tanto en la rama baronil y femenil, en presión de paridad en este caso, para todas las distancias, 62, 42, 22 y 13 kilómetros. Todos los premios a la comisión son prácticamente iguales. Todos los corredores durante la ruta tendrán por ahí el soporte del servicio médico, tanto en ruta como en meta, para que también lo contemple. Y bueno, sin más, los generales que tenemos de la carrera, queremos invitarlos a que se sumen. Realmente es una actividad muy padre, a quien nos gusta estar corriendo entre cerros, entre montaña, realmente no, hay algunos que lo ven complicado, pero realmente la congruencia con la naturaleza nos ha cambiado por esa parte del Chile, que corrió solamente en asfalto. Sí, corremos el riesgo de algunas lesiones, pero creo que esta parte de la congruencia y de la experiencia que tenemos por ahí impactada, creo que puede ser interesante. La práctica que les pregunta a la maestra veros aquí, la playera del evento, para que yo visito a la maestra. La pongo a mí, no me la pongo. ¿Así, la pongo? ¿Así, la pongo? ¿Así, la pongo? ¿Así, la pongo? ¿Así? ¿Así, la pongo? ¿Así? Eso, mamadino. ¿Puede girarse? Claro. No venía. Listo. A continuación, tenemos la presentación de la corredora profesional que participará en el Ultra. Gracias por ver el video.